Gracias. Gracias por venir a la charla o a la conversación de hoy con Luis López Carrasco, al que voy a presentar muy sumariamente y aprovechando que tenemos la biografía, supongo que autorizada de anagrama, leo para centrar el personaje. Luis López Carrasco, nacido en Murcia en 1981, es cineasta y escritor, cofundador del colectivo audiovisual Los Hijos. Su trabajo como director ha sido proyectado en numerosos festivales internacionales y centros de arte contemporáneo. Su última película, El año del descubrimiento, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam y ha ganado numerosos galardones nacionales e internacionales, entre los que destacan los premios Goya a mejor película documental y a mejor montaje. Es coautor del libro La aritmética de la creación, entrevistas con productores del cine español contemporáneo y en 2014 publicó su debut literario, Europa, que este texto define como narrativa breve enmarcada en la ciencia ficción. En la actualidad trabaja como profesor ayudante en la Universidad de Castilla-La Mancha y, el año pasado, pero dentro de este curso, para los que vayáis por cursos, ganó el Premio Herralde de Novela con El Desierto Blanco, que es esta novela que tengo aquí. La conversación de hoy la planteamos no tanto como una presentación al uso del libro y de ir hablando del libro, sino de movernos en los aledaños o en toda la cantidad de temas que este pequeño pero contundente libro plantea. Evidentemente, es inevitable fijarnos en el libro, pero vamos a intentar no sustituir la lectura en esta conversación. Bueno, bienvenido, Luis, ¿qué tal? Nada, pues nada, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que habéis surtado la lluvia y el viento y nos habéis acercado hasta acá. Así que muchas gracias por estar aquí, la verdad. Yo tengo una muy buena relación con esta ciudad y para mí es un placer poder hablar de los temas tratados y poder hablar también con Gonzalo Torné, que es una persona con la que llevo manteniendo una conversación desde hace muchos años. Así que nada, empecemos. ¿Se oye todo bien? ¿Se escucha todo correctamente? Sí, yo oigo como un ruido, pero debo ser yo hablándome a mí mismo. Lo primero que te quería preguntar es por el dispositivo del libro, por la estructura del libro, porque no es un libro al uso, entendiendo por al uso, digamos, la normalidad estadística. Es decir, no es un libro como la mayoría de libros que tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, sino que solamente mirando el índice vemos que hay como cinco partes, de las cuales las cuatro primeras podríamos considerar que son piezas narrativas más o menos breves, y la última oscilaría entre una pieza narrativa breve, pero también casi como una novela, es considerablemente más grande que las anteriores. Te quería preguntar si desde el primer momento lo pensaste como novela y cómo se articula en tu mente estos relatos como novela. Lo digo porque los relatos, digamos, cuentan narraciones distintas, lo que pasa es que tienen personajes y vínculos, digamos, algunos secretos y otros más evidentes. Pero bueno, si lo cuentas muchísimo mejor que por lo has venido. Pues sí, a ver, el libro es verdad que yo me lo planteo como un proyecto global y cohesionado, es decir, tiene estos cinco segmentos y desde el primer momento como que estaba concebido como novela, o lo que yo podía considerar como una novela, que tiene esta especie como de aparente pinta de rompecabezas, que yo en realidad tampoco, ahora en la publicación he notado como más esas percepciones, como que el segundo capítulo parece como que no termina de encajar, pero en una primera lectura, pero digamos que el punto principal del libro tenía que ver con que lo primero que yo en lo que pienso es en el final, que es una imagen que es mejor no desvelar, pero que un día estaba como pensando y no sé muy bien por qué, me vino a la mente una imagen, escribí un párrafo y es el párrafo final del libro, ¿no? Y como que tuve muy claro que iba a escribir un libro que iba a terminar así, con esa imagen final, con esos dos personajes que se están observando, ¿no? Y entonces a partir de ahí establezco como un plan, en el cual voy como desarrollando una serie de historias que evidentemente para mí están como claramente unificadas, sobre todo por una voz, porque hay una voz narradora a la que luego se va a sumar la pareja del narrador, pero que tienen como una unidad y una distancia y una perspectiva similar, en el sentido de que su principal característica es que se encuentran en un futuro incierto y entonces van a hablarnos de cuestiones del presente, del 2010 en adelante, con esa especie como de distancia, que a mí me permitía generar como una especie como de una distancia que puede ser un poco compasiva, en el sentido de que a lo mejor cosas que nos han molestado en presente, ya las ves con la distancia justa como para equilibrar emociones, por así decirlo. También la idea de ver nuestro presente como algo remoto y clausurado me permitía igual como atender a otros puntos a los que a lo mejor no se les ha prestado atención en el momento en el que los estás viviendo, pero esa perspectiva que a mí en su momento se me ocurrió leyendo un libro que en teoría no tiene nada que ver, que es El Entenado, de Juan José Saer, donde este hombre desde España recuerda ya muy mayor por una peripecia que tuvo yendo a América de grumete adolescente y esa distancia me resultaba igual necesaria también para mí, para saber un poco desde dónde quería colocar el presente para mirarlo con cierta justeza, no sé por así decirlo. Y entonces, partiendo un poco de esa idea, es verdad que luego en el libro hay como todo un trabajo que tiene que ver con lo que se narra y con cómo las diferentes piezas se tocan entre sí. Es decir, los narradores se repiten, pero también una de las propuestas de unidad de todo el desarrollo de lectura tenía que ver con que poco a poco, a medida que tú vas leyendo, hay una serie de desplazamientos, que luego los podemos comentar, que te hacen tener la necesidad como lector o como lectora de decir, oye, pero esta gente, ¿por qué me está contando esta historia? ¿Desde dónde nos está hablando? ¿Y desde cuándo nos está hablando? Esa idea de que el narrador y la narradora nos están contando cosas, pero nos están ocultando otras y que de alguna manera nosotros tenemos como que ponernos en marcha e intentar averiguar qué les ha sucedido y por qué están contando lo que están contando, pues era también una manera como de entrelazarlo todo. Entonces, yo el libro lo concebí con esa globalidad, de hecho, lo empecé por el principio y lo acabé por el final. Yo como lector la verdad es que te agradezco mucho que la novela, o le agradezco mucho que la novela tenga una estructura, digamos, no lineal, no porque la linealidad o las estructuras lineales estén mal, si están bien hechas están magníficamente bien, pero da gusto encontrarte con un libro que no sabes lo que va a pasar a continuación, no solamente por el mecanismo de la intriga, sino por el mecanismo de la propia disposición del material narrativo. Antes comentábamos que otro artefacto de este tipo es las palmeras salvajes de Follner, que son dos historias que no llegan a cruzarse nunca, se van relevando una tras otra, pero no llegan a cruzarse nunca. En ese sentido es mucho más elíptico que tu planteamiento y evidentemente no deja de ser una novela. También quería, otra cosa que me llama la atención inmediatamente cuando entras en el libro son las notas que vas poniendo, generalmente son notas aclaratorias, generalmente las notas o las llamadas notas vienen a cubrir una supuesta laguna de conocimiento que el autor detecta o sobre todo prevé en el lector. Vamos por caso que uno está haciendo un ensayo sobre el mundo griego y aparece un héroe menor o una divinidad menor, pues uno hace una llamada a la nota para que el lector tenga contexto cultural. En cambio, en tu libro llama la atención que son notas que aclaran cosas que cualquier lector de nuestro tiempo y de nuestra época conoce perfectamente. Hay dos maneras de reaccionar como lector a eso, una pensar que el autor se ha vuelto completamente loco y que por tanto no es consciente, o sea, hay una especie de falta de sintonía, una, vamos a decirlo, cultural en relación a lo que él cree que los lectores vamos a conocer y los lectores que no, es muy escandaloso, quiero decir, está dando aclaraciones de cosas que evidentemente, bueno, igual hay un lector que no lo conoce, ahora que cuando se traduzca en China igual esas notas pierden sentido. Y la otra manera de leer esto es pensar por qué lo ha hecho, ¿no? A mi modo de ver, el motivo es porque nos empieza a dar indicios de que hay un desplazamiento temporal, es decir, lo que está narrando que es nuestro presente es el pasado de los protagonistas y de los personajes. Pero lo que te quería preguntar es, dado que se produce ese desplazamiento temporal hacia el futuro, ¿cómo enmarcarías tu novela? ¿Como una utopía, como una distopía, como sencillamente un acelerón? Antes más o menos ya lo decías, como un acelerón temporal, porque se ha leído de distintas maneras y me gustaría ver cómo lo ves tú. Claro, que en cuya lectura de repente el narrador también su identidad es desconocida y escurridiza, es concretamente Años Felices, que es una novela que yo estaba leyendo, de Gonzalo Torné, que yo estaba leyendo mientras estaba pensando esta novela en el 2017-18 y creo que Luis Magriña en Twitter decía que se podía entender como una novela negra en el sentido, bueno, no una novela negra, pero que una de las preguntas es ¿pero quién es el narrador? De todas estas personas que están apareciendo, ¿quién narra y por qué? Me acuerdo que incluso sí, es que me había acordado. Con respecto a lo de las notas, claro, o es un narrador extraordinariamente atento, tan atento que está casi llamando bobos a los personajes. Alguien en Twitter se ha molestado en plan, hey, jo, me he sentido muy viejo porque en la novela te explican quién es José Luis Rodríguez Zapatero o no sé qué. Y es como, la gente le respondía en plan, hombre, creemos que se hace a breve, ¿no? Había una idea que a mí se me ocurrió, cómo ir introduciendo esa especie de extrañeza o desplazamiento y me gusta lo de aceleración porque es como si de repente te hubieras metido en un coche o en un jet que de pronto se hubiera propulsado y todo lo que teníamos a nuestro alrededor se ha quedado como atrás en el espejo del retrovisor, ¿no? Como si nuestro mundo se hubiera proyectado rápidamente hacia el pasado y ya solo lo podemos ver desde la lejanía. Entonces me gusta esta idea de aceleración. Me resultaba divertido, también estaba leyendo mucho a Stanislav Lem en ese momento y no creo que haga nada, yo no le he leído nada de estas características, pero también es muy juguetón. Me parecía divertido que la ciencia ficción estuvieran unas notas al pie. Es decir, que las notas al pie son lo que te empiezan a dar a entender. Es verdad que quizá en la República Popular China, que es donde se va a traducir próximamente el libro, estas notas al pie se lean de otra manera y no funcionen, pero me gustaba la idea de ir produciendo un extrañamiento a través de unas notas que de pronto se convierten en algo que no... como extrañas muletas, ¿no? Con lo cual, bueno, la función fundamental de esas notas es de pronto preguntarnos por otras además pistas que se le van a escapar al narrador principal, que es... Pero este tío está escribiendo para quién, ¿no? Para quién que no saben... ¿Qué ha sucedido para que las cosas más habituales y comunes y que forman parte de la cultura en nuestro tiempo se hayan convertido en una especie de hecho arqueológico que requiere de una nota al pie? Sí, esa idea como de que lo que pensamos permanente puede ser perecedero también forma parte de esa idea. Se me ocurrió mientras se escuchaba, no con ánimo de buscar precedentes, sino libros amigos, digamos, a esto. Hay el libro de Ishiguro, Nunca me abandones, que también empieza como en una... Reúnen a unos muchachos en una especie de campiña inglesa y parece una novela no difícil de ubicar en el tiempo, pero uno pensaría incluso a finales del XIX, luego ya van escuchando radios, se va acercando y finalmente son clones, es decir, es un estado más avanzado del tiempo, es decir, la narración rebasa nuestra línea temporal, si nosotros estamos en 2023, pues el libro se va avanzando. En el caso de Ishiguro es verosímil, en el sentido de que la clonación, no sabemos si hasta el nivel que habla Ishiguro en la novela, creo que es nunca me abandones, sí. Pero bueno, es más verosímil. No hemos quedado en no desvelar cosas del libro, pero bueno, el final de tu novela, el acelerón que hay, digamos, es un acelerón que entraría en la... No sé si en la ciencia ficción, entraría en la conjetura del futuro, pero no es abiertamente ficticio, es decir, no hay una inversión extraterrestre, no hay nada de eso. Es un futuro plausible el que tú planteas. Entonces, insisto, o te reformo la pregunta, me gustaría saber si tú lo pensabas eso como sencillamente un mecanismo narrativo o también, como se te ha preguntado y quedan estas dudas, si lo planteas como una utopía o como una distopía. La diferencia, digamos, es semántica, pero en una utopía es un futuro más o menos agradable y una distopía es un futuro más o menos espantoso. Lo digo al hilo porque es cierto que muchísimas ficciones o la mayoría de ficciones que se refieren al futuro suelen ser más bien distópicas que no utópicas, es decir, la imaginación de la catástrofe es más sencilla que la imaginación de la construcción de un futuro donde podamos vivir. Y me gustaría que, ¿dónde te colocas ahí? Porque es un, digamos, es un, bueno, cuéntalo tú mejor. No, no, es que es verdad que me lo ha preguntado antes y yo no, me he ido por otro lado. Te he vuelto a preguntarte. A ver, yo cuando escribí este libro a mí me interesaba hacer una memoria del presente. Y sí, sí, yo creo que sí. Igual ahora dentro, sí, una memoria del presente e incluso encontrar esa distancia temporal para convertir la memoria presente en una memoria histórica. Yo me pregunto muy a menudo, cuando veo publicidad en la televisión, digo, ostras, dentro de 150 años si existe todavía el ser humano sobre la Tierra y han cambiado completamente las sociedades, ¿cómo se nos mirará? Es decir, creo que hay muchas cosas normalizadas que pertenecen a convicciones muy arbitrarias, acerca de cómo nos organizamos en el capitalismo neoliberal actual, en plan, la publi, ¿qué es la publi? Yo a veces, esto lo hace mucho Kurt Vonnegut, que escribe novelas amparadas en algunos clichés de la ciencia ficción que no dejan de ser el intento por explicarle de la manera más didáctica y sencilla a un alienígena el absurdo de determinadas características de la sociedad norteamericana de los años 60 y 70. Esa especie de esfuerzo que intentar contarle. Entonces, bueno, esa percepción me interesa y es verdad que yo constantemente también a veces me proyecto hacia el futuro pues por una serie de... Yo veo una serie de inercias a mi alrededor que a veces me resultan esperanzadoras y otras veces me resultan terroríficas. Entonces, a mí el futuro me preocupa. Quizá esa preocupación por el futuro me hizo pensar en una serie de ciencias que tienen que ver con el... Si es la parte, pregunto un poco amplia. Ya... Puedes renunciar a contestarlo. Ya... No, estaba pensando, ¿no? Como que al final una de las estrategias tiene que ver tanto en el Desierto Blanco como en las pelis anteriores en poner a... Yo voy conectando tiempos, ¿no? Y es como que una mirada de un tiempo concreto hacia otro tiempo concreto me permite iluminar algunas tomas que habían quedado un poco como ensombrecidas. Por eso el futuro es el año 82 contado claramente desde el 2012, ¿no? Desde esa mirada ya de ese ciclo político como apagándose. Y entonces... Claro... En este libro claramente hay una tensión, hay un eje fundamental que tiene que ver con la pregunta de cuál es el lugar que ocupa la imaginación ahora mismo, entendida en sentido muy amplio. La fabulación, ¿no? El juego. La idea de... ¿Qué es lo desconocido? Es decir, para poder imaginar necesitamos que haya espacios vacíos que podamos llenar con la imaginación. Es una pregunta que os hago. Si eso es así, ¿cuáles son los espacios vacíos actuales? ¿No? Es decir, yo para imaginar necesito aburrirme. ¿Y aburrirme qué es? Pues dejar la mente en blanco, dejar la mente vacía. Yo desde que tengo smartphone ya no se me ocurren ideas y me pregunto por qué. Pues porque estoy siempre con el móvil leyendo noticias o leyendo artículos o comunicándome, ¿no? La pregunta por hacia dónde nos conduce la hiperconectividad en relación con la posibilidad de imaginar. No sé si necesariamente está relacionada con la posibilidad de pensar sociedades alternativas o habitar otros paraísos hacia los que nos podamos proyectar. Evidentemente, son cuestiones muy complejas que están muy condicionadas por un montón de factores, ¿no? Pero desde luego había una pregunta ahí y el libro un poco sería uno de los ejes que unifica, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la imaginación? En el cuarto de atrás hay un momento que Carmen Martín Gait te habla ya en los años 70 de cómo es el viaje. Dice, joder, ahora ya al viajar no viajas. Al viajar te desplazas por itinerarios prefabricados en los cuales no llegas nunca a tener un contacto no planificado con la realidad a la que estás viajando, la sociedad a la que estás viajando, ¿no? Dice, se ha perdido el sentido del viaje, dice ella, dice la narradora. Pero eso lo lleva a un lugar que me parece interesante porque habla de la dificultad ya en los años 70 de poner distancia. Poner distancia como manera de quizá producir y eso lo relaciono con la idea de cuáles son los espacios vacíos en la actualidad, ¿no? Parece que todo el globo entero está ocupado, explorado, conocido perfectamente al 100%, nos podemos desplazar con Google Maps, podemos saber en todo momento dónde están las personas que queremos, sabemos en todo momento dónde estamos, ¿cómo es posible perderse? ¿Hace falta perderse para poder poner distancia? ¿Es necesaria la distancia del trabajo, del día a día para poder incubar la imaginación? Es una pregunta que yo me hago porque a mí realmente cada vez me cuesta más y el segundo capítulo en sentido es como paradigmático, ¿no? La idea de desierto blanco refiere a ese espacio que no sé si está vacío, quizá está lleno de cosas pero esas cosas se parecen mucho entre sí, ¿no? O quizá la metáfora de desierto blanco es también relacionada con esa idea de que estamos solos, en realidad estamos solos en una especie de conectividad permanente, ¿no? Esto es que acabo de decir igual no lo he pensado bien, no creo que estemos solos, ¿eh? Y la conectividad tiene cosas súper buenas y no soy ni tecnófobo ni nada por el estilo pero sí que y en relación a la producción cultural yo no sé, es decir, a mí el otro día estuve leyendo por ahí no me acuerdo dónde de que la ficción contemporánea y la serie están como demasiadas apegadas a lo realista, a lo documentado, al true crime, a la biografía y yo llevo toda la vida queriendo que haya buenas obras realistas, buenas obras de realismo social, el biopic es un género que me encanta, lo que pasa es que los biopics por lo general son muy planos y muy simplones y recetan, dan una mirada del individuo retratado pues muy simplificadora, ¿no? Por ejemplo, a mí la ficción serial que te puede permitir estar con una familia a lo largo de 8 temporadas o 10 temporadas sí que me parece que tiene las duraciones que la novela es tan buena para eso, ¿no? Entonces, es verdad que cuando también hay mucho género fantástico pero ese género de espada y brujería, es decir, hay muchas series de dragones y mazmorras, entonces, no creo que haya un desprestigio de la ficción más imaginativa, sí que parece que hay como un prestigio de lo basado en hechos reales, puede ser, no lo sé, creo que son, ahí tengo dudas, de hecho, hay un escáner rápido y no sabe qué. El género que planteas es, la fantasía y la imaginación son dos cosas distintas, la fantasía mueve, digamos, conceptos que no existen, dragones, elfos, zombies, y la imaginación es la construcción de mundos verosímiles en relación a nosotros. Entonces, lo que planteaba del desprestigio, como elogio a tu libro, además, es que precisamente lo que, digamos, no es un desprestigio, es como una especie de molestia. En fin, el porcentaje de escritores que escriben representándose a sí mismos o aclarando sus experiencias o contando sus testimonios ha crecido exponencialmente, lo cual está muy bien, además, porque muchas de estas experiencias aluden a estratos sociales y vitales que desconocíamos. Es decir, con independencia del interés o de la calidad que puede tener determinados de estos libros, sí que es verdad que están haciendo un esfuerzo por mirar por primera vez realidades sociales y personales que no veíamos. Esto, por un lado, por otro lado, la novela que tiene un esfuerzo imaginativo y, por tanto, una elaboración del lenguaje que se sale de los clausos habituales y una construcción, como en tu caso, de la disposición narrativa, es, muchas veces, situada en una perversa etiqueta que se maneja en ferias literarias, en circuitos literarios, en editoriales, que es la novela literaria, donde la novela literaria tiene, no es abiertamente despectiva porque sigue cargada de un cierto prestigio y al final a todo el mundo le gusta, pero sí como una cierta molestia, de decir, ahora yo tengo que tomármela, porque claro, para el asunto con la imaginación y ya, es que el mismo esfuerzo que ha hecho quien imagina se lo exige al receptor, es decir, seguramente una película de David Lynch cuando termina se entiende mejor que una película de los piratas del Caribe, pero al empezar no sabes dónde estás, lo mismo pasa con Joyce, que tiene toda su complejidad, tampoco engaña a nadie, lo tiene, o lo mismo con tu libro, es decir, tu libro ha tenido ciertas reacciones de decir, dónde va este, por qué me cambia ahora el personaje, por qué vuelve a empezar, esto cómo lo leo, este libro cómo se enchufa, en ese sentido la literatura imaginativa como no tiene manual de instrucciones pues genera una cierta violencia que no pasaba, pongamos por caso, en la Inglaterra al principio de siglo donde se estaban, eran menos, pero donde nadie le decía a Virginia Woolf este libro no se entiende, hay 20 páginas que salen a una casa y no hay personajes o nadie le decía a Faulkner pero cuando se juntan las dos historias, es decir, había un campo de resonancia, de expectativa de la literatura imaginativa que yo creo que no es tan vivo, pero bueno, quería hacerte una pregunta confrontativa también en este caso porque en varias ocasiones te han comentado que el libro va sobre la precariedad de lo cual tú te has defendido como gato panza arriba, luego lo entiendo porque es un libro sobre la precariedad así en una promoción y es como para no leértelo, pero yo sí que me parece detectar, primero, hay el fabuloso primer capítulo donde hay esa especie de reducción al absurdo del propio mecanismo, bueno, ya lo leeréis, perdón, pero es una entrevista de trabajo y una estrategia para seleccionar al trabajador y luego hay una cosa que la historia de amor de tus personajes que es un amor-desamor, digamos, el ingrediente fundamental no son, o uno de los ingredientes fundamentales que a veces está escamoteado es el dinero, digamos, es una de estas historias que dice si hubiera más dinero igual hubiera ido mejor y al mismo tiempo te he leído en alguna ocasión que estabas un poco harto o que en tus inicios como lector asociabas la literatura española a un tipo de literatura burguesa. Te quería comentar si con estos tres ingredientes nos podías hacer una sopa, una respuesta, una respuesta sopa para... Un puchero de respuesta. Porque es verdad que se lo comentaba al empezar que yo cuando empecé a publicar los escritores que conocía no trabajaban, trabajaban, pero no trabajaban en la oficina, es decir, estaban más o menos relacionados en el mundo de la edición, en algunas clases, pero realmente o los que empezaron conmigo tampoco trabajábamos de fichar en una oficina. Tú tienes esa experiencia de trabajo en una librería, si no me equivoco mal y bastantes más, es verdad que tenemos poca diferencia de edad pero has empezado a publicar más tarde, hay más escritores que se van incorporando con experiencias puntuales del mundo laboral, de la oficina, no quiero decir que no sea trabajar, dirigir una editorial o dar conferencias, pero es otra cosa que la experiencia de lo que es el trabajo y cómo la empresa trata al trabajador. Creo que eso está de alguna manera en tu libro o no está o qué quieres decir con literatura burguesa en este contexto. Claro, claro, claro. Vamos a recoger el principio de la pregunta que tenía que ver con la... No, hay una cosa... Bueno, la historia de amor que se cuenta en el libro también está atravesada por la idea de conocer a la otra persona aparentemente al 100% y qué sucede cuando sucede eso y cuando tienes que emigrar. Esa idea de conocer... Si podemos desconocer las cosas, que no es tanto redescubrirlas como desconocer a una persona, si eso es importante para la vida impareja y si eso es importante como también para proyectos colectivos. Me ha venido por ahí. A ver, a mí lo que me pasa con lo de la precariedad es que es otra cosa como que me ha resultado como llamativa y a mí, claro, cuando yo pensaba en el libro y cuando pensaba en la contra del libro y hablábamos en la editorial de la contra del libro, el libro tiene algo de memoria generacional indudable y el libro habla y parte de momentos en el año 2012-2013 donde yo despedía a muchas personas de mi edad que se iban de España y se iban a otros países y no sabíamos cuándo iban a volver y se iban sin querer irse y era desagradable y triste. Y eso realmente esas emociones de desarticulación amistosa, de desarticulación colectiva claramente están en el libro. En el libro se habla de esa emigración del 2013-2014 y luego hay otra gran emigración que es la que acontece en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo leo memoria generacional y precariedad asociadas a cualquier contenido cultural a mí no me parece como que me echa para atrás pero sobre todo porque me parece que ha habido mucho. Me parece que ha habido mucho y se trata siempre de unos términos a veces a lo mejor no sé, que se parece todo mucho entre sí. Mira, ahí sí que coincido con la sobredosis que hay de literatura autorreferencial. Es decir, si hay veces que ceñirte solo a lo que te ha acontecido como individuo en términos un poco de no ficción o de ficción un poco tal es interesante pero igual tiene también sus limitaciones o ha habido una... Bueno, ¿qué pasa? Que claro, cuando yo pensaba en este libro pensaba en otras otras cuestiones que hemos hablado. Lo que sucede es que hay una realidad que es una realidad generacional y es que la precariedad pues ya lo era antes del 2008 muy fuerte pero después del 2008 pues ha sido masiva y ha condicionado a una enorme cantidad de población. Yo me centro principalmente en nuestra sociedad quizá europea del sur pero bueno, evidentemente tiene sus matices nacionales y regionales. Entonces, claro, es algo que en el libro está pero que está porque forma parte de las vidas que me han rodeado de las vidas que yo he puesto en este libro de las experiencias que me he podido inventar o en las que me he podido inspirar. Entonces, claro, sería como que igual nuestras vidas han sido han estado tan atravesadas por la precariedad que eso sí ha infiltrado en el libro pero no era algo en lo que yo estaba pensando. Entonces, creo que eso hace que el primer capítulo tenga como que si te quedas en eso el primer capítulo encaja muy bien pero luego me parece como que bueno, yo con el libro quería contar más cosas. Y con respecto a lo de memoria generacional también me parece que ahora hay como todo un debate de cuando vamos a ir peor que nuestros padres y hay como una serie de ensayistas y columnistas que hablan como casi que están inundando a enfrentar generaciones. y eso siempre me ha parecido que igual tenía su sentido histórico en la crisis porque ahí creo que había una rabia fuerte hacia la gente que había llevado un poco el país a la ruina y que podías achacar a las generaciones anteriores y eso de hecho está en el libro de manera bastante gráfica y directa pero para mí me parecía importante también hablar de cómo determinados momentos de crisis han afectado a diferentes generaciones sino por igual con también una gran intensidad entonces lo precario lo generacional la memoria no me siento cómodo un poco por eso por eso y luego había más preguntas en el puchero pero no recuerdo cómo tenía un poco más no, no, no lo estás contestando no, no lo estás contestando no sé si voy a dar la palabra o una última pregunta bueno voy a hacer una última pregunta antes porque yo estoy de acuerdo contigo en que no es un libro generacional no es un libro generacional ni siquiera es un libro de literatura social es decir un libro de literatura social o generacional trata digamos de explicar de manera costumbrista es decir el día a día de un personaje el día a día de una persona que generalmente es el escritor y plantea la posibilidad de que eso es ejemplar o común a toda una gente que ha nacido en el mismo sitio en el mismo momento este tipo de novela social que ayer hoy pensando en tu novela estaba mirando un reportaje es verdad es verdad que tu novela trata de cuestiones sociales pero yo creo que no es desde el punto de vista costumbrista ni desde el punto de vista social sino desde el punto de vista político la diferencia la leía hoy que es lo que me ha saltado antes un trozo de entrevista de Alvira Navarro que decía yo no hago novela no soy representante de nada de nadie no le doy voz a los que no tienen voz ni ninguna de las otras idioteses que se relacionan con la literatura social es una especie de generosidad del escritor de hacer esas cosas pero sí que creo que hay hay novela política es decir hay preocupación por las estructuras tanto en tus películas como por el libro que generan esas situaciones sociales pero bueno lo que te quería preguntar es cómo te sientes dentro del mundo literario que creo que es distinto o de la crítica literaria que es distinta a la crítica de cine porque en general parece en literatura como si hubiera una separación entre escritores que se preocupan por la sociedad y la política y escritores vanguardistas o preocupados por la estructura y la forma la distinción es una tontería basta pensar en Bertolt Brecht o Isaac Rosa da igual por buscar que son gente muy preocupada por la estructura social y la estructura política al mismo tiempo por la forma novelística pero parece como no sé si lo ves tú así parece como si chocase parece como si cuando uno tiene que representar la sociedad y lo real tiene que utilizar una poética digamos sencilla sin preocupaciones formales ni estructurales y que en cambio pues esas preocupaciones formales ni estructurales aluden a novelas que van sobre la propia literatura o que van sobre las crisis existenciales o temas filosóficos y no tanto sobre la sociedad no sé si eso te lo has encontrado o desde luego no te importa un pimiento porque ya se ve las películas que haces pero pero si te lo has encontrado si te sientes cómodo con eso o si no tiene ningún sentido es un tema eso porque bueno yo del mundo editorial no tengo más que unos meses de andadura entonces todavía no sé pero en el crítico te has pegado un 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 intensivo digamos has recibido mucha información mucha información crítica sobre tu libro sí yo yo mi percepción ahora mismo con este libro es como similar a una primera obra que alcanza como más recorrido como ya he podido tener pues con el futuro que fue mi primera obra o con o con los materiales que fue el primer largometraje del del colectivo o sea la recepción está siendo como no sabemos todavía dónde colocar a este tío ¿no? en plan no 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 he tenido un poco como esa sensación parecida cuando saqué el futuro había gente que conectaba muy rápido y gente que se desconectaba automáticamente eso es un poco como muy de recién llegado y que todavía no 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 sé me sabe colocar en qué mapa esa es un poco mi percepción con respecto a si hay dos tipos de literatura y cómo eso se aplica al cine es una cosa curiosa porque esto es un debate que como todos los debates estéticos porque al final son debates estéticos aunque hablen de política y hablen de representación de la sociedad es algo como bastante cíclico y en el cine de hecho hay una cierta tendencia que es la contraria que es que si tú quieres hacer una obra que dé cuenta una obra subversiva y transgresora que dé que intente ser transformadora y que dé cuenta de una realidad política lo tienes que hacer en términos de vanguardia la vanguardia en general tiene una especie de prestigio político automático porque no estás repitiendo no sé si es una especie de derivación de la escuela de Frankfurt no sé si es una especie de exhalaciones del arte contemporáneo en relación al lugar que ha ocupado la Nouvelle Vague que sigue siendo como muy condiciona mucho como se lee en determinados cines pero para mi sorpresa porque yo no estoy de acuerdo en que la forma codifique el discurso de una manera como tan automática el cine de vanguardia en la medida en la que no repite las fórmulas y convenciones de la industria comercial supuestamente emancipa a los espectadores que se encuentran ante un objeto muchas veces tan sumamente hermético que a veces no comunica absolutamente nada pero eso por sí mismo se considera que es como más disruptivo y hay toda una tradición que considera que si tú quieres hacer un cine con una cierta vocación crítica y transformadora no puedes emular las características igual más divulgativas o pedagógicas o didácticas de también determinado cine social que a veces el problema que tiene es que es un poco panfletario en el sentido de que reduce el mensaje solo para apelar a un público que ya está convencido de casa y además está tan convencido que igual tampoco le lleva a ningún lugar yo por ejemplo cuando hice el futuro se me achacó esto es una manera de verlo luego hay otras maneras de verlo pero yo cuando hice el futuro que es una película que se puede considerar radical hubo algún crítico cultural que considero que era una película tan rara y tan radical que era elitista y como era elitista nunca podía tener una función transformadora o crítica o política es que me río porque creo que sabes quién es pero como lo mencionan todas las conferencias pues digo hoy no lo voy a mencionar y con el año del descubrimiento que es un crítico muy tonto bueno bueno no vamos a ofender a nadie hoy y con el año del descubrimiento sin embargo pues la formalización que requería esa película tenía que ser pues más narrativa más clara más diáfema más expositiva los críticos a los que les encanta el futuro no les gusta tanto el año del descubrimiento porque me dicen ah no es que explicas demasiado y yo bueno es que bueno no explico yo o sea yo he reunido a una serie de personas he intentado estructurar la información las 80 o 90 horas de información que tenemos de la manera más adecuada para lo que yo creo que tiene que ser o bueno la película es tan inmensa y tan amplia que realmente puedes hacer con ella un poco lo que quieras pero a nivel del discurso o el mensaje que pueda tener el film que tiene muchos incluso entonces bueno es curioso que digas eso porque es verdad que en literatura no había percibido algo que es verdad que es que una forma más menos habitual parece como que o eres chirves o eres vilamatas y no puedes jugar a las dos coger cosas de un elemento y elaborarlo con otros procedimientos formales ahí es verdad que es 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 la tradición que se opone a eso digamos con ejercicios con ejemplos prácticos tienes un montón es un tópico un tópico crítico bueno que arrastramos muy curioso esto os interesa queréis preguntar algo queréis que hablemos de otras cosas vale vale gracias preguntas ya que habéis venido aquí ya tienes el micro en la mano bueno pues hablando de futuros distópicos tenía curiosidad por saber qué es lo que pensáis del futuro de la creación pues con estas inteligencias artificiales generativas que es que suscita pues eso el futuro de la creación Gonzalo tenía una sección que se llamaba inteligencia ah era ajena no era artificial por favor es complicado primero porque en el fondo no sabemos muy bien lo que puede hacer todos son como ruidos y como amenazas pero o facilitaciones yo creo que hay dos varios niveles dentro de la literatura por ejemplo del trabajo editorial hay una vamos a llamarla así ofensiva si real que es la posibilidad de sustituir a personas que eran ilustradores que podrían utilizar la inteligencia artificial como herramienta pero que podrían ser sustituidas directamente por empresas que generen imágenes eso podría eso está pasando ya digamos no tanto en portadas de libros aunque también como en como en ferias o en o en o en o en o en en acontecimientos donde los carteles se les piden a que lo haga una inteligencia artificial esto evidentemente es una sustitución de un tejido creativo y laboral por un por una empresa digamos porque no son muy buenas las ilustraciones y además son contenido generalmente captado o robado y aquí yo creo que sí que tendría que que intervenir digamos la legislación porque se está aprovechando del trabajo creativo de unos ilustradores para hacer aquí sí que yo creo que tendría que intervenir otro estrato yo digo las cosas que conozco que es el de la traducción que también se está intentando sustituir a los traductores por la herramienta aquí va la cosa mucho más complicada porque al final hay un final un acabado, un nivel de comprensión que realmente la máquina no consigue como sabemos todos los que ponemos cosas en Google Google Translate que si lo que ponemos es un libro que ya está traducido entonces más o menos sí pero a la que hay ciertas dificultades de trabajo creativo y demás a la máquina le cuesta de nuevo aquí tendríamos que hacer un esfuerzo los traductores o tendrían que hacer un esfuerzo los traductores y los editores por seguir confiando en seres humanos y que se afilien y que digamos el tejido laboral sea más resistente a estas a estas digamos penetraciones laborales y empresariales porque el traductor también usa esas herramientas estoy convencido de que si un traductor le sale un texto en latín en medio de una traducción puede recorrir a Google a Google Translate pero sigue siendo de la misma manera que un dibujante que pone su nombre y cobra a él puede utilizar esa herramienta como en un determinado momento se empieza a utilizar yo que sé los efectos especiales CGI en lugar de tanto maquillaje o se empieza a utilizar fondos de dibujo digitalizados a través del ordenador y no pues los fondos típicos de las películas de Walt Disney en cuanto a las ficciones a mí me da la sensación y lo ligo un poco con lo que he dicho antes que cuanto más especializado es un lector menos interés tiene por la inteligencia artificial cuando alguien dice mira la inteligencia artificial hace poemas en general ese tipo de poemas solo le gusta a alguien que no le guste la poesía porque a quien le gusta la poesía pues le gusta yo que sé Lorca y Ann Carson que hacen cosas que no hace la máquina porque son cosas creativas con una preocupación humana el problema aquí es el bagaje económico que ya vimos con el ebook el ebook tenía que sustituir al libro pero lo que pasó fue que a la gente que le gustaba leer era lo mismo según ellos exactamente lo mismo el ebook está muy bien para muchas cosas pero no es igual que un libro la gente que le daba igual la lectura se compró el ebook bajó muchos libros pero luego no siguió comprando porque no le gustaba leer y a la gente que le gustaba leer siguió comprando libros esto es lo que yo creo que puede pasar por ejemplo en la poesía el que cree que una poesía es lo que hace la inteligencia artificial en general no le interesa la poesía y no va a comprar poesía en cambio al que sí que le gusta distingue inmediatamente lo que es entonces no solamente es una batalla de sustitución comercial sino también cultural cómo se va a jugar eso no tengo la menor idea pero cuando más específico es el gusto del espectador o cuando más o más espectadores con un gusto específico haya más difícil es que pueda que pueda la inteligencia artificial y por otro lado otro escenario es que convivan que uno pueda seguir de la misma manera que podemos ver una película súper sofisticada y luego una serie pues más tonta porque nos hace reír pues que estemos leyendo ficciones o viendo películas de gente con nombre y que luego nos divierta pues no sé si se puede hacer el otro día leía a Vigalondo que decía que sí una película a la carta ¿no? pues quiero ver un western donde salgan yo qué sé Fred Astaire y Scarlett Johansson y que nos hagan esa película o sea que creo que hay distintos niveles en la cadena de producción cultural y luego distintos niveles de lectura o de visionado a partir de la base que yo todo lo que he visto de la inteligencia artificial es un poco rollo ¿no? o sea no me no me suscita nada pero no no claro de acuerdo con la necesidad de legislar un montón de cosas que ahora mismo están sin sin legislar y que nos y que nos condicionan yo creo que he llegado a leer una crítica literaria de este libro hecha con inteligencia ¿qué tal? artificial era muy mala porque creo que se usa más en la prensa de lo que de lo que creemos yo la verdad es que es un asunto que desconozco totalmente o sea que desconozco solo a nivel profe a mí todos los en todas las evaluaciones quien no ha aparecido por clase y no le gusta estudiar y no sé qué circunstancias tiene siempre me intenta colocar algún ensayo hecho con inteligencia artificial y son ilegibles no sé si es que la herramienta no está afinada o no pero sí que coincido un poco contigo con que igual puede producir materiales culturales tan ramplones como la serie más ramplona de Netflix yo de todos modos no sé si hay determinado consumo cultural a lo fast food que yo no sé si ese modelo va a continuar mucho yo creo que está habiendo como un empobrecimiento generalizado de la ambición artística o cinematográfica que pudieran tener por ejemplo las series de ficción que ya las han ido cancelando y yo no sé muy bien si este orden de cosas porque yo últimamente veo tanta noticia sobre inteligencia artificial que me huele a ebook en el sentido de que ya veo como que necesitan no sé qué tal acaba de ganar tal beca con una cosa que hizo con una inteligencia artificial como modelo de negocio las inteligencias artificiales y los motores grandes consumen tantísimos recursos energéticos que a mí desde siempre pensé que era algo que no iba a tener mucho recorrido igual me estoy equivocando de bulto en bulto pero no sé la cantidad de millones de litros de agua que hacen falta para entonces yo lo último que he leído ha sido que realmente no es rentable no es rentable lo que cuesta la herramienta como para poder democratizarla porque la energía que consume te cuesta más como empresa entonces es de las típicas cosas así que luego me equivoco siempre pero que espero que no tenga mucho más recorrido más allá del que ha comentado Gonzalo hola hola qué impresión mi pregunta era un poco al hilo de toda la charla si no tenéis o sea mi impresión es que el marco actual nos movemos en un marco de nostalgia o sea que en realidad la nostalgia es lo que está es lo que está es la marca de época y que pues no sé si lo veis así y si o sea por ejemplo ahora hablando de inteligencia artificial tú ponías este ejemplo ¿no? de pedir una película con Fred Astaire y Scarlett Johansson la propia acceso a las plataformas a lo que sea un filming a Spotify o sea todo es una especie de acumulación de pasado o sea haciendo también referencia a esto que hablabas tú ¿no? de ausencia de hueco y si o ausencia de ¿no? de también me venía a la cabeza el bueno es igual veo ejemplos por todas partes pero si no veis vosotros como que el marco general es un marco de nostalgia o sea que es muy difícil salir o sea puedes puedes pensar en nostalgia digamos a Nair y Simón y ridiculizarlo y tal y cual pero yo lo veo un poco como que no hay manera de salir de ahí o estilo Mark Fisher o sea como que no hay alternativa ¿no? como que que realmente hay una imposibilidad de proyectar futuro o sea esas dos caras de la moneda ¿no? de la nostalgia es la otra cara de la ausencia de visión de futuro o sea que estamos atrapados en eso realmente o sea que igual tus estrategias a la hora de hacer las pelis que has hecho y tal y el libro que no he leído o sea en realidad te estás moviendo ahí en un eje ¿no? de futuro pasado pero pero yo creo que que todo el rato está realmente enmarcado en una nostalgia bueno bueno ahí va ya bueno o sea yo lo que o sea sí que hay miradas al pasado de las cuales se pueden extraer ideas para el futuro pero creo que la el foco para aproximarte a ese pasado no lo mueve la no sé si lo mueve la nostalgia evidentemente claro puede haber nostalgia de la fábrica nostalgia de cuando las familias solo o sea hay nostalgias que molan ¿no? en plan oye que va a ratar a la luz el teléfono ¿no? cuando las cosas eran públicas hay como es un poco pero claro es un poco como difícil ¿no? pero sí que yo por ejemplo ahora estoy haciendo un trabajo académico de tesis doctoral sobre una serie de televisión española que se llamaba Vivir cada día donde yo estoy intentando como trazar que estuvo del 78 al 88 en Antena donde ahí hay una memoria social de una pluralidad alucinante que a mí me creo que nos permite conocer esa serie o volver a verla ahora nos podría permitir tener acceso a un archivo que ha estado desaparecido durante mucho tiempo y que te da otras herramientas te da otras estrategias te reconecta a lo mejor con tradiciones que son que son positivas que son comprometidas ¿no? es decir o sea sí que creo que hay lugares del pasado que nos pueden activar y es verdad que cuando yo veía esa serie la veo también de manera nostálgica porque digo esta es como mi tía Toñi o esta casa es como no sé qué o hostiras como era la luz de las calles de las plazas ¿no? o sea como alguien que vivió los años 80 de niños es verdad que son procesos como muy ambivalentes pero sí que creo que la mejor manera de enfrentarnos al presente es intentando restablecer un cierto pensamiento utópico y la utopía se ha desprestigiado enormemente el otro día en una entrevista me decía una periodista ¿tú crees que perdona que utilice esta palabra que es un poco naif pero tú crees que hay espacio para la utopía y yo dije joder que ya pienses que la palabra es naif nos dice mucho acerca de qué lugar ocupa eso en la sociedad actual que parece que porque la pregunta que yo me hago a veces es ¿cuándo desaparece el futuro? ¿cuándo desaparece la idea de futuro? ¿cuándo dejamos de pensar que el futuro nos va a traer un mundo mejor que el que tenemos? Antes no era así y ocurrió a partir de determinado momento entonces creo que en la medida en la que es epocal y que es una construcción histórica es una construcción dinámica y se puede reformular y cambiar a mí por ejemplo me interesa desde el pensamiento feminista al pensamiento decolonial muchas veces el conocer cómo se han organizado sociedades no europeas o no capitalistas o los propios trabajos que hay ahora de historia de la humanidad de David Graver el amanecer de todo es decir todos los discursos que hablan de civilización de sociedad de organización económica y de política en última instancia están en proceso y están en marcha entonces coincido con lo del marco nostálgico pero rompemos ese marco o realmente hay algo también como de escapismo yo pienso mucho en mi alumnado en blanco es que todo lo que les llega es negativo hay que ser como muy cuidadoso cuando se habla de medio ambiente porque si solo das datos negativos y datos de colapso pues ya pues pongo el aire acondicionado a toda pastilla si total si total da igual venga pues voy a coger voy a coger más vuelos todavía si puedo esa entonces no sé quizá es verdad que está muy estudiado con Simon Reynolds y Retromanía y la idea que todos los productos culturales están alimentando cada vez más de pasado pero una crítica posible a esa mirada a la cultura popular es que es una mirada que solo piensa en Europa y en Estados Unidos y Canadá y en Australia es decir de pronto en el mundo pueden pasar cosas nuevas y no tienen por qué ser abocarnos al oscurecimiento porque sabes que también hay una guerra ahora donde los discursos más ultras pues cada vez están más normalizados y eso también hay que ponerse en marcha para ponerle freno últimamente porque pero es que la nostalgia son muchas cosas ¿no? una es la sentimental de uno mismo que a mí me parece totalmente legítima y que me sabe mal que lo critiquemos políticamente pero uno no puede sentir nostalgia yo que sé de los macarrones que le hacía a su abuela el asunto otro tipo de nostalgia es utilizar eso de manera consciente políticamente perversa a mi modo de ver por sus objetivos que es decir dado que tú tienes un recuerdo mejor de cuando eras niño y demás que ahora que tienes que ir a trabajar y como no te indiques te van a echar pues piensa también que vivíamos todos mejor hace 30 o 40 años que además aquí hace 30 o 40 años pues vivíamos de una determinada manera ¿no? pero salir de esa nostalgia yo creo que es muy sencillo en lugar de mirar y pensar que vivían mejor nuestras madres o nuestros abuelos analfabetas apuntarse a un sindicato apuntarse a hacer ayuda social o apuntarse a ver que están pensando los ecologistas es decir es tan fácil como no hacer caso a esta teoría y dar un paso adelante el otro tema que me interesa muchísimo a título personal es el asunto de la nostalgia en las ficciones porque creo que aquí se juntan como dos cosas distintas cuando yo era niño a mi me gustaban mucho los cómics y yo no podía ser nostálgico de los primeros cómics de los cuatro fantásticos porque era imposible encontrarlos o sea yo me los podía imaginar que es lo que hacía pero vivimos en un momento tecnológicamente es posible un directo perpetuo o un directo muy amplio es decir yo tengo amigos diez años más joven que yo que tienen más nostalgia o más familiaridad con Heidi que la que tenía yo es decir son capaces de ver lo que se hace en su momento lo que se hizo en mi generación lo que hizo en la generación de mis padres y demás es decir la propia circulación de las películas en esta de erice que van todos a ver Frankenstein porque llega una bueno ahora te presentas y es lo que quieres tienes Hitchcock en directo entonces todo y todo y todas las películas entonces por un lado la posibilidad de acceso en tiempo real y en directo a una cantidad de décadas acumuladas de cultura hace que haya una cierta nostalgia por accesibilidad a lo cual lo que sí que se ha aprovechado por parte al menos yo lo veo muy claramente en el cine es que lo que se hace es marca del pasado digamos o sea en lugar de hacer una película de ciencia ficción nueva haces más pelis de Star Wars o haces más pelis pero en cambio las películas de superhéroes son nuevas no son nostálgicas y también son denigradas porque son infantiles entonces creo que en el asunto cultural tiene que ver más con esto con por un lado la accesibilidad de muchos pasados y unos estudios muy potentes que prácticamente copan todas las salas de cine y todos los discursos y todo el cine se ve clarísimo todo el mundo habla de Barbie y de Oppenheimer yo no he visto ninguna de las dos no sé si son buenas o malas pero no puedes hablar de otra película porque no dan otra película en los cines digamos masivos ni siquiera sé lo que estoy diciendo no estoy utilizando los términos precisos pero eso no pasa tanto en literatura quizás porque como es mucho más difícil ponernos todos de acuerdo en leer a Hemingway o en leer a Proust pues está más diseminado y quizás hay más atención a la actualidad porque en las librerías te sigues encontrando más novedades que menos novedades pero en el producto audiovisual creo que una parte no tiene tanto que ver con el espíritu de los tiempos sino con la técnica y con una programación cultural por parte de los estudios es muy deliberada tengo la sensación de que son cosas que es interesante pero son cosas distintas hay un libro una novela de hace un par de años que se llama Las Tempestálidas de Gospodinov que trata literalmente sobre eso sobre una Europa que decide hacer ciudades enteras en las que puedas vivir en otros años en tal ciudad puedes vivir en 1967 para siempre durante y os la recomiendo porque trata precisamente de que puedes hacer directo de cada momento que puedes ir a un apartamento y solo escuchar días enteros de radio bueno la cosa se va como y me ha recordado lo que acabas de comentar alguna pregunta más como que ha saltado estaba diciendo que me parece asombroso la capacidad de pasar aunque igual para ti estás hablando de las mismas cosas son formatos muy diferentes estás con una tesis doctoral que ya me parece bastante bastante trabajo pero ¿cuáles son tus proyectos futuros en que estás pensando? Ya la verdad es que lo de la tesis me tiene tan cooptado que no me atrevo a pensar mucho más allá es verdad que el esfuerzo cerraño el descubrimiento fue enormemente recompensado a todos los niveles a nivel sobre todo de poder poner en circulación todas esas historias ese grupo humano hacer bueno como compartir esa historia colectiva pero el esfuerzo fue tan fuerte que yo creo que todavía me estoy recuperando y entonces tengo más ideas de novelas que de películas me lo paso bastante mejor escribiendo y tengo como ahí una serie de proyectos en los que claro en los que uno lleva trabajando como muchísimos años dándole vueltas pensando anotando cuadernos y el problema siempre suele ser no tener tiempo para poder encerrarse hacerlo por las vidas que tenemos entonces bueno yo cuando escribí este libro realmente no tenía muy claro si tenía que ver con la obra cinematográfica hasta el día del herralde que Villalobos me lo dijo yo no sabía muy bien qué conexiones podía haber las hay pero claro son procesos que se que se que se dejan que vuelven que hace ese momento cada persona es muchas personas dentro entonces bueno sí que sí que me gustaría seguir escribiendo ficción como para recoger algunas historias o fantasear con algunas memorias de nuestro presente la verdad gracias pues si no hay ninguna pregunta más le damos un aplauso gracias aplausos 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 ya estamos no sé si vas a tener que firmar ah sí no sé si quieres decir algo del del libro me ha dormido la pata no sé si quieres decir algo del libro no si así aplausos 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 aplausos